Que conste que en la primera versión de Play Quiz, el primer video que hicimos de Play Quiz hace dos o tres semanas atrás, gané. Jugamos a cultura general y le gané. Vayan a verlo. Casi ganan chicos, casi ganan. Tuviste cerca, pero gané. Entonces, como gané yo, le di la oportunidad que elija ella la temática para ver si saca alguna ventaja con eso. ¿Vamos? ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo andan? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jugando con Flor y Mati. Flor y Mati juegan. No sé cómo le puse la sección. Está ahí en la lista de reproducción nuestra. Creo que es Flor y Mati juegan. Buenísimo. Bueno, como dijo Mati, el video pasado ganó por muy poquitito y esta vez me toca elegir a mí. Y como soy fanática de Disney, elegí temática Disney. Sí, temática más que Disney, temática películas. Así que Flor mira muchas películas. Bueno, vos también. Yo miro muchas películas, pero Flor mira todas las películas de Disney, que ahí yo puedo llegar a caer un poco. Mati lo que tiene es que contesta muy rápido. Bueno, pero en este caso puedo contestar mal. Mal, sí, obvio, ya sé. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Acá no es... Si no vieron el primer video, vayan a verlo porque está muy bueno y es cultura general. Queremos saber cuántas hicieron. Para que sepan, no es cuántas contestamos bien en conjunto, sino quién de los dos contesta primero y correcto. Entonces sumamos puntos. Si los dos contestamos al mismo tiempo, no suma ninguno de los dos. Exacto. Esas son las reglas. ¿Vamos? Dale. También queremos saber cuántas hacen ustedes, así que comenten. A mí me interesa saber. A ver si hay alguien más rápido que nosotros. Vamos, vamos. Que seguramente lo vayan. Dale. ¿Estamos? Espera. Pero solo pueden contárselas si lo contestaron antes que nosotros. Antes que nosotros. Si no, no vale. Si no, obviamente nos van a superar. ¿Lista? Dale. ¿Estás? Sí. Te voy a ganar. Bienvenidos. ¿Listos para un nuevo reto Play Quiz? ¿Cuántas películas opinarás solo por los emojis? Pon atención. Siete segundos. No vale poner pausa. ¿Serán cuarenta preguntas? ¿Qué es esto? Estos emojis me hacen recordar algo. ¡Donsillo! Pará, Mara. Pará, pará. ¿La vas a contestar en inglés? ¿Por qué? ¿Ya arrancamos? Se puede contestar en inglés, ¿no? Yo creo que están todas en español. Si no, empiezo a hablar en coreano. ¿Vamos? Mira, arrancamos muy mal. Dale. El mismo pará. Es reactual. No mirés arriba. No mirés arriba. La vimos. Sí. Bueno. Malísima. Dale. Podrás responder al menos... Spider-Man 3. Muy bien. Spider-Man 3. Igual le hice antes que yo también. Así que no pasa nada. Uno, cero. Bueno, igual les pasaba el cuento. ¡Uh! Encanto. Encanto. ¡Ay! ¡Qué bien, Mati! Encanto. ¡El presidente, sí! ¡Vamoo! Sí, señor. ¡It! Al mismo tiempo. Creo que ya encontré la relación. ¿Y tú? Sí, 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 sí. Al mismo tiempo. ¡Uy, cha! ¡Belio! ¡Belio! ¡Sí! Estaba tomando el mate. La puta madre. Bueno. Dale. ¡Ay, me encanta! Recuerda suscribirte. ¡DRACULA! El hotel de Drácula, Transilvania. ¿Ya lo hiciste? Tenía un montón de tiempo para que le respondan, eh. Hotel de Drácula, Transilvania. ¡Ay, no, no me está! ¡Eh! ¡Mulan! ¡Che! ¿Mulan? No sé, puede ser. ¿Puede ser? No le doy idea, sí. ¡Uuu! ¡Sí, señor! Y yo le dije la temática. Cambiá de tema. ¡Uh! ¿Venom? No. Venom, 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 Venom. ¿Se habla Venom? Pero no es ambiente. Y bueno. ¡Uh! ¡Qué culo que tengo! Godzilla vs. King Kong. ¡Chao, gente! ¡Puede ser un rival! ¿Mataron a Int? ¿Qué es esto? ¡El guasón! El guasón. ¿El guasón? ¡Vamos! Está en inglés. Es guasón. Lobo Wall Street Ay, Dios No Dios mío, qué fácil Qué fácil, está haciendo esto Pará, me voy a caer un rato Pará, no, dale ¿Puedo decir Poseidón? O Captain Phillips Captain Phillips Muy bien No tenía nada O sea, Aquaman Perfecto, estos emojis Son más sencillos Ay, me siento muy mal Bueno, voy a hacer Batman Lo dije antes ¿Qué? Nada, vale Ah, el villano y... Vale, vale Ponele ¡Kuzumala! Gané, 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 gané Si querés te la dejo por el paseo No Ni el pedo te la dejo ¡Gané! ¡Ganemos! Buscando a Dory Cualquiera de las dos Te voy a dejar toda... Dale ¿Me das un mate? No tengo tiempo Pará, después te ¡Flash! ¡Ilon Más! ¡Flash! 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 ¿Qué dijo? ¡Flash! ¡Haven Conter! ¡Noooo! ¡Tengo razón! ¿Eh? El ciclo de la vida, no sé, no sé, no sé, no tengo ni idea ¡Uh! ¡Se complicó! ¡Avatar! ¡Me dimos ayer! ¡Sí! ¡No olvides comentarnos su resultado! ¡El rey león! ¡Oh, Madagascar! ¡Madagascar! ¡Madagascar! ¡La puta! ¡Madagascar! El mate no te ayuda, te juro, no puedes hablar Sí, es verdad ¿Hulk? No Eh... El de Disney ¿Thor? No, el de... ¡Vamoo! ¡Ya te lo he quedado! ¡Vamos! ¡El Titanic! Muy bien Estos emojis me hacen recordar algo Sí, ya No puedo creer ¡Ah! ¡Ratatouille! ¿Ratatouille? ¡No! ¡La Tortuga es ninja! ¡Sí, señor! ¡Vamoo! ¡Dime una rata y todo a ratatouille! ¡Ratatouille! Es así el ratatouille, ¿ves? Es así el ratatouille ¿Pero qué tenías que ver las tortugas antes? ¡Pausa que se me muere! ¡Folor! ¿Estás bien? Toma agua Agua fría ¡Pausa, chicos! Es que... Es que tenían que ver las tortugas con ratatouille Yo dije ratatouille Y vos dijiste Ratatouille Dios Dios Bueno, hemos vuelto Vamos, vamos ¿Vamos? Seguimos Está bien, Flor, ¿eh? ¡Dale, dale! Eh... ¡Transformer! Creo que ya existen la relación ¿Y tú? Me está repuntando, Flor, ¿eh? Está repuntando Vamos, acelero Eh... ¡El Señor de los Anillos! Sí, muy bien ¡Vamos! Muy bien, muy bien ¡Vamos! Vamos todavía ¿Cuántos llevas acertando? ¡Dinosaurio! Arlo ¿O Jurassic Park? Jurassic Park Play Quiz ¡KR de Piratas Maribes! Ninguno No, ninguno Sí, para eso Ay, no me podés ganar, Flor No me podés ganar No puedo, no puedo, no puedo ¡Eeeeh! ¡El libro de la selva! No, para mí es la de Robert Pattinson No me sale No, es esa Bien, listo ¿Cómo era la de Robert Pattinson? Moon, Moonlight Eh... ¿La Escuela de Rock? No ¡El Coco! ¡Coco! 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 Muy bien ¡Vamos! Muy bien, muy bien ¿El Diablo viste a la moda? ¿Monster Simons? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! La que dijo que era buena en Disney Estamos llegando a la pregunta ¡Up! ¿La serás capaz de responder? ¡Up! Sí, señor ¿Sola con dos emojis? ¿Dos emojis? ¡No! ¡Eeeeh! ¡Vuelve a la galaxia! ¡No! Vi un mapache y me vino a la cabeza de esta película Y no, no, no ¡No! ¡I am! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Eh? ¡Eeeeh! Toy Story ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué orgulloso de vos! Esta es... ¡Hanman! ¡No! ¡No, pero es una de Marvel! ¡Ironman! Pero... ¡No, no, no! ¡Yo dije Ironman! ¡No, dijiste Ironman! ¡No, no! ¿Hulk? ¿Eh? ¿Hulk? La Celisiana ¡Shrek! ¡Vamooo! ¡En la línea! ¡Ahí, taca! ¡Peter Pan! ¡Jejeje! ¡Qué cantan pan! ¡Señoras y señores! ¡No! ¿Y por qué hay un pan? ¿Por qué hay un pan? ¿Por qué hay un pan? ¡Ah, pero... ¡No! ¡Qué difícil se puso esto! ¿Qué? ¡No! ¡Muy buena! ¡Pero era Peter Pan! ¡Era Peter Pan! ¡Era Peter Pan! ¡No! ¡Era Peter Pan! ¡Uh! ¡Es la de los perros! ¡Sirve un alma atrás! ¡Cruella, débil! ¡Vamooo! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Esta no! ¡No, ni en pelo! ¡No! 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 ¡Flash! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué carajo es esto? ¡Eh, Sony! ¿Quién? ¡Sony! ¡Sony! ¡Muy bien! ¡Esa es una pregunta bonus! ¡Dio la negra! ¡No! ¡Dio la negra! Black Widow, sí. Muy bien. Si no sabes, deja tu respuesta en las... Sí, estaba bien. Black Widow. Te la voy a sumar también, porque ya no hay más. Terminó. Eh, señoras y señores... ¡Paseo! ¡Paseo! ¿Qué sí? Mirá que al final yo estuve bastante bien, ¿eh? Eh... ¿Lo sé, Marcelo? ¡Paseo! ¡No lo sé, Marcelo! ¡No, paseo! Cada vez que vos aparecías, yo repuntaba más. O sea, yo les recomiendo que vayan comentando a ver de qué manera pueden ayudar a Ford. Me costó arrancar, me costó arrancar, me costó arrancar. Pero después lo repunté. Sí. Te voy a mandar a ver más películas como para... Qué gracioso. Yo te dije que sos rápido. O vos sos muy lenta. ¿Qué temática vas a elegir para la próxima? No, tenés que seguir eligiendo vos y yo sigo ganando. No, no importa. No, porque yo te elijo fútbol y cómo... Y bueno, elegí una que sea para los dos. Ustedes, ¿cuál les gustaría ver? Tienen que comentar, tienen que comentar. Che, qué paseo. Bueno. Estoy feliz. Bueno. Estoy feliz. Porque con esto tiene una semanita más. Te gané. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Perdonen. No, perdonen, no. Se verían divertidos, me imagino, con nosotros. Sobre todo cuando Flor dijo que era Ratatouille. Me oí de todo. Bueno, perdón, perdón. Bueno, chicos. Si les gustó el video, por supuesto, ponle me gusta. Suscríbanse si todavía no lo hicieron. Y activen la campanita. Aquí en la campanita si les llegan todas las notificaciones. Sí. Miren el martes de can. Estos jueves random. Y los domingos de freestyle. Los esperamos cuando quieran. Sí. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.